Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Yaro Gaming TV Estoy trayéndole otro gameplay más de lo que sería Black Ops 4 Estoy trayéndole una partida, la partida que van a ver ahora fue una partida bastante movida Una partida que me gustó mucho, quiero dejársela, o sea, compartírsela Estoy jugando en la otra cuenta Nada, espero que disfruten de la partida No olviden darle like, no olviden suscribirse, compartir y comentar Gente, los quiero, disfruten de la partida Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! We're winning this, hostiles down. Bad guy down. That's all she wrote. Honk-13, bugging out. Lima-Charlie, Surgeon-22. Alpha-Mike, Foxtrot. Entanglement set. Oh, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerst come, first served! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.